El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, aseguró este miércoles que seis puentes a nivel nacional se encuentran dañados y que la reparación de los mismos tendrá un costo de 1.7 millones de dólares. Esto nosotros ya lo identificamos por medio del comité, por medio de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, así como también hemos tenido diferentes postes que se han caído en la carretera y constantemente hemos estado alerta para poder apoyar con todos los servicios y con las diferentes carteras de Estado para atender a la población. Por su parte, la comisionada presidencial Carolina Recinos aseguró que la reparación del turicentro Los Chorros tendrá un costo de 2 millones de dólares. Y tenemos un estimado de costos solo para Los Chorros de un aproximado de unos 2 millones de dólares que va a costar recuperar esa infraestructura que fue completamente afectada por el tema de la lluvia. Las autoridades aseguraron que la lluvia se mantendrá en los próximos días e hicieron el llamado a la población a acatar las medidas durante la emergencia y aseguraron que han habilitado mil albergues a nivel nacional para resguardar personas que residen en zonas vulnerables. Este fue un informe para la prensagrafica.com